Honor a su apodo, ahí se subía como un crío al árbol porque había caído su bola durante el torneo de Orlando en los Estados Unidos, el castellón ese que siempre se ha caracterizado por ser un jugador genial, ahí ven donde estaba la bola y se sacó de la manga. Ese golpe que hizo la delicta del público, que justo eso era el último que se podía esperar de Sergio García, quien luego se ha tenido que retirar con problemas en el tendón de Aquiles, también en el hombro, aunque no ha sido al bajarse del árbol el torneo que ha sido aplazado, hasta hoy por la tarde con Tiger Woods, líder, a solo unos golpes de recuperar el número...